En una pasada emisión hablamos de cómo los usos medicinales o enervantes de la cannabis o marihuana continúan hasta nuestros días. Lo que a mucha gente le preocupa es su dispersión entre las nuevas generaciones. Viviendo en la era de la información, la juventud en Saltillo está bien enterada de los nombres y formas de las drogas más comunes, aunque asegura ninguno consume alguna de ellas. Pues no, aún no. No, de hecho yo no, me dan miedo esas cosas. Sí, pues aquí abajo se ponen a echarse sus churrillos. Que los que le dan se la pasan volando. Pues sí conozco, pues la marihuana nada más. Cigarros sí, alcohol sí, pero no, marihuana ni todo eso no. No, 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 yo no, para nada. No, tú no, pero ¿qué has oído? Ah, no, lo esencial es la cocaína y la marihuana, ¿no? Piedra, cristal, popper, amapola, mota, perico, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, sí. A ver, con estos implementos que cuidan tu anonimato, ¿nos puedes decir qué drogas son las que usan comúnmente los jóvenes? La piedra, la mota, la coca, el cristal, todo tipo, desde el resistol, el tíner, todo, todo lo que se pueda, que te ponga loco y que te ponga chido, cabrón. ¿Qué es ponerse chido? Acá, acá todo p***o abionado, todo p***o, de que no sabes ni quién eres, c***o, todo ese p***o. ¿No has visto consecuencias en el uso de estos estupefacientes? Pues hasta ahorita no, hasta ahorita no, yo me siento bien. La sociedad ha cambiado mucho desde los años 70's, la marihuana es ahora una de las drogas menos nocivas. No es la información el problema, sino la educación la que se debe imprimir en los hogares, la que determinará los factores entre un futuro consumidor o un joven saludable. Reportero gráfico Roberto Fuentes, para el programa de RCG, información de Mariano de Velasco.